Amigos de Foco Público, en el caso de lo que el Ministerio Público ha denominado el caso Camaleón, este caso de Jochi Gómez y Hugo Veras, están saliendo nombres, nombres que uno pues había olvidado. Y increíblemente hemos visto cómo, casualmente, vuelve nuevamente a estar involucrado el PLD. Dios mío, yo creo que van a pasar 100 años y todavía vamos a tener noticias del PLD, de actos de corrupción actuales, donde el PLD todavía tiene influencia. Resulta que sale a reducir los nombres de Gonzalo Castillo, del propio Danilo Medina en su gobierno porque el señor Jochi Gómez empezó a operar desde ese gobierno. Salen esos nombres nuevos y hay otros nombres que increíblemente se están devaneciendo. Están teniendo un papel menos importante dentro de este caso que, paradójicamente, yo diría que son de los principales. Porque estamos hablando, por ejemplo, de Milton Morrison, que es el actual incumbente del Intran y fue en su gestión donde se dio el efecto mayor del contrato de Transcolatán y la discusión del reparto de ese botín porque fue en su gestión donde se dio el apagón, el apagón, lo que todos los dominicanos sufrimos con eso, que gracias a Dios no pasó a mayores. Nadie está hablando de Milton Morrison. Y este caso se está haciendo, se está convirtiendo prácticamente en un agujero negro, pero Milton Morrison está, repito, paradójicamente, como fuera del alcance de esto. Pero hay un personaje muy interesante que se llama Aquiles Jiménez, personaje mano derecha de Jochi Gómez. Yo diría que Aquiles Jiménez es como el arma mediática de Jochi Gómez. Aquiles Jiménez, que es un hombre que por su posición en las empresas de Jochi Gómez está susceptible de ser arrestado. Él es director operativo de la compañía Auris, esa compañía que ahora tiene un escándalo porque se ha descubierto un contrato, el Estado dice, un acuerdo con las Fuerzas Armadas para asuntos de vigilancia y de inteligencia en la frontera dominicana. Este señor ha salido a dar declaraciones. Entonces uno se pone a pensar, un señor como este que está susceptible de ser arrestado y que uno no entiende por qué no ha sido arrestado aún y que él mismo en las declaraciones que sale a dar públicamente dice, sí, me fueron, me fueron a allanar y se llevaron muchas cosas y me querían llevar presos, pero no, como que no pudieron conseguir la orden de arresto. Oye, y aún así en esa situación, este hombre sale a hablar de un medio de comunicación. Uno podría pensar, el sentido común le dice a uno que, oye, si te están como quedando ese chance de no meterte preso, pues tú deberías como recogerte un poco, mantenerte bajo de perfil y lo último que deberías hacer es ir a un medio de comunicación a dar declaraciones y acusar. Pero no, el señor lo hace. Entonces, si lo hace, es porque debe tener un buen escudo. Es porque debe tener información bastante delicada, que de hecho él lo dice, sí, este contrato de Orish, que se firmó, sí, en el gobierno ya saliente de Danilo Medina, pero que se continuó estos cuatro años en el gobierno del PRD, del PRM, hemos estado trabajando todos los días y hemos estado brindándole reportes al presidente de la república a través de un hombre asignado especialmente para eso. Y él da su nombre y todo, que es el viceministro Martín Gavirondo, dice él, que el presidente lo puso para despachar con él personalmente los informes de Orish. Dice tener prueba de todo esto. Recuerden, el gobierno dice que ese acuerdo, llaman acuerdo evitan la palabra contrato, no se estaba ejecutando en estos cuatro años. Ese señor dice eso, ¿no? Pero, volviendo a Morrison, digo que, un hombre que Morrison debería estar dando declaraciones en el Ministerio Público. Aquiles Jiménez dice en su declaración al medio de comunicación, el Sol de la Mañana, de que el apagón fue provocado por Morrison y por los técnicos del Intran, comandados por Morrison y por el abogado del presidente Jorge Luis Polanco. Dice tener pruebas de esto. Hay unos videos ahí que pusieron a circular, donde supuestamente se ve a Morrison y a un técnico del Intran, abriendo las cajas donde contienen las tarjetas de los semáforos. Entonces, claro, Aquiles Jiménez dice algo que me parece un poco, no sé si no lo pensó bien, pero entiendo que él lo habrá dicho para reforzar su argumento de cómo el Intran, la cabeza de Milton Moritzó, pues fueron los que provocaron el apagón. Y él dice, miren, nosotros, bueno, no nosotros, Transconlatan, recuerden que él, en la práctica, no pertenece a Transconlatan, a Transconlatan, pero como es un hombre, mano derecha de Jochi Gómez, pues se conoce todo este movimiento. Él dice, Transconlatan le puso un sistema de seguridad a las tarjetas de los semáforos que cuando alguien intentara abrir las cajas para accesar la tarjeta, ésta se autodestruye, se autodestruye, ¿no? Es como, o sea, ponen explosivo, es como que se pusieran explosivos para que se destruyeran y se quemaran. Obviamente. Aquí, él da el argumento de que, bueno, y nosotros les advertimos eso a Intran, y ellos lo hicieron. Y presentan, y ahí hay unos videos donde se ve un técnico de Intran abriendo la caja para accesar a la tarjeta, y que a pesar de nuestras advertencias, ellos lo hicieron y provocaron el apagón. Pero, aquí, Aquiles Jiménez se incrimina a Transconlatan porque se supone que Transconlatan, en teoría, no debería tener el control de esas tarjetas, no debería tener el acceso a esa tarjeta, y que es Transconlatan quien, en el momento de necesitar el acceso a esa tarjeta por requerimiento del Intran, requerimiento en el sentido de, bueno, necesitamos su asesoría aquí, en presencia de nuestros técnicos. Pero no, esto parece como que las cosas se invirtieron. Parece que era la empresa privada que en Intran tenía que pedir autorización para acceder a las tarjetas. Entonces, obviamente, él se está incriminando y está confesando que Transconlatan, pues, estaba totalmente violando la ley. Aparte, aparte de que, recuerden, el contrato supuestamente está suspendido y que ellos no podían operar. Entonces, lo que vemos aquí, es que Aquiles Jiménez también, para justificar el que Transconlatan le pusiera explosivo a las tarjetas de los semáforos, dice, lo hicimos así para evitar el robo de las tarjetas. Porque hay gente que se dedica a abrir las cajas y robarse las tarjetas de los semáforos para venderlas. Entonces, uno dice, bueno, no solamente utilizando el sentido común, sino también por informaciones que tenemos de gente que maneja muy bien ese sistema de la red semafórica, nos dicen, eso es mentira, porque aquí no hay, aquí hay un solo mercado para vender esas tarjetas y es el Estado Dominicano. Es decir, me va a decir que unos bandidos van a robarse esas tarjetas de los semáforos para vendérselas al mismo Estado Dominicano. Ahí hay un fallo, ahí hay un fallo en el guión. Pusieron explosivos, y se lo puedo creer, hayan puesto explosivos a las tarjetas para que el Intran no aceda allí. ¿Por qué? Porque el Intran sencillamente era un decorativo, era una fachada necesaria ante la legalidad. Porque el Intran era una propiedad de los Gómez y de los Mejías. Era su botín de guerra y ellos lo manejaban, ellos lo manejaban a través de la empresa Trancorlatan. Hasta tal punto de que le pusieron explosivos por si el Intran, imagínense, quería manipular algo, hacer algo, quitarle el control a ellos, lo que sea. Fíjense hasta qué nivel llegó eso, señores. Fíjense hasta qué nivel. Entonces, es lo que yo digo. Este escándalo se destapó casi un mes después de Milton Morrison haber llegado allí. Y yo decía, Milton Morrison no sabía eso. No sabía en el lío que se estaba metiendo, en la responsabilidad que estaba aceptando. Y él estaba aceptando esa responsabilidad, sabiendo ese problema, sabiendo esa mafia que había allí. Y él aceptó para administrar eso, para prestarse a hacer la pantalla, ¿no? El propio Aquiles Jiménez dice que el presidente de la República mandó a su abogado, Jorge Luis Polanco, a negociar con Jorge Gómez. Y que tenía un año negociando. Un año tenía negociando eso allí. Milton Morrison aceptó eso. Estaba consciente de la mafia que estaba allí. Cualquier persona que vaya con buenas intenciones a una institución pública, no acepta eso antes de que eso se solucione. Y se vio en la obligación, Milton Morrison, de anunciar esto de, oh, encontré el contrato, que estaba en un lado y estaba funcionando. ¿Por qué? Porque Jorge Gómez le hizo el apagón. Porque vamos, yo, para mí, para mí, el apagón fue provocado por Jorge Gómez. Yo no creo que Milton Morrison y sus técnicos sabían de que, de esos explosivos que tenían estas tarjetas. Yo eso no lo creo. Porque no. Vamos. Eso fue una sorpresita que le guardó Transcolatan ahí a Milton Morrison cuando el Intran quiso tomar el control. Ah, ¿usted quiere tomar el control? Bueno, denle. Ahí se le quemaron en las caras las tarjetas. ¿Y quién pagó al final? Nosotros, el ciudadano. Aquiles Jiménez es un personaje muy interesante, señores. Porque yo recuerdo que este caso del Intran, este caso iba a pasar desapercibido si no fue por una, yo diría que, mala decisión de el propio Aquiles Jiménez. ¿Por qué? Resulta, y esto lo hemos discutido bien, ¿no? Que el Intran fue entregado a Hipólito Mejía y como parte, ¿no?, de la repartición y todo eso, como se le entregó a las Fuerzas Armadas y muchísimas otras instituciones del gobierno. Pero que específicamente en el Intran se dio un caso, un caso que inmediatamente el presidente de la República entregó el Intran a Hipólito Mejía. Empezaron a calentarle la oreja al presidente de la República a decirle que eso fue un error, que no debieron entregarle eso porque se sabía ya que la intención de Hipólito Mejía era entregarle eso a los Gómez y con todo lo que representaba la red semafórica y todas las posibilidades de, a través de ella, tener, recopilar informaciones de todos los dominicanos, eso era un riesgo bastante grande y eso combinado con que Hipólito Mejía también se le había dado a las Fuerzas Armadas, eso era como dar demasiado poder a Hipólito Mejía, ¿no? y quien estaba calentando lo deja a la oreja al presidente Luis Abinader desde un principio es Luis Soto, evidentemente, el jefe de la DNI y eso se comprobó mediante los enfrentamientos que, y las acusaciones que Jochi Gómez hizo a Luis Soto, recuerden, ¿no? aquella carta que publicó Jochi Gómez donde Luis Soto pues le dice al presidente de la República eso no es conveniente que una empresa privada tenga el control de la red semafórica por un asunto de seguridad nacional y todo eso ya se ha revelado el propio Jochi Gómez lo ha revelado que este asunto de Luis Soto es por tener el control él de todo el aparato de seguridad nacional de todo lo que tenga que ver con la recopilación de información también de que se dice que se quiere hacer un acuerdo con otra empresa con otra empresa ligada a Google y que en estos cuatro años han querido han saboteado el contrato de Transcolata desde dentro del propio gobierno incumpliendo así el acuerdo de Luis Abinader de de esa parte ¿no? de entregarle al político y al control de el Intran entonces dice Aquiles Jiménez que Luis Soto ha estado detrás de todo esto y esto concuerda con la la advertencia y la acusación directa que hizo el padre de Jochi Gómez cuando dijo que el que estaba detrás de todo esto es Luis Soto y que yo voy a hablar el domingo y voy a revelar todo el plan que Luis Soto ha creado en contra de mi hijo que al final llegó el domingo y tuvo el propio Guillermo Gómez que decir mi esposa y mi hijo me dijeron que no hablara de esto resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 audiovisual 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.